El día lleno de melancolía, tu casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, perdón el mío fue tan traicionero. El día lleno de melancolía, tu casa sin voz se ve tan vacía. La gente victoria, el otro día de la derrota, me fui cayendo en el barro y no tengo ni para el fracaso. Voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado, sé que la culpa fue mía. Y yo, ¿quién abrió esta herida? ¿Quién abrió esta herida? Cuántas noches te pidas, un día lleno de melancolía. Mi casa sin voz se ve tan vacía, sé que tu amor fue tan sincero, perdón el mío fue tan traicionero. ¡Vamos! 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 Esta noche de guía, un día lleno de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero, perdón el mío fue tan traicionero. Ese aplauso bien fuerte para Henry.